¿Trabaja para nosotros el presidente Luis Abinader? Eso está por verse. Miren señores, yo lo he dicho en diferentes plataformas en las que laboro y también programas en los que he podido laborar tanto como productor y también como, digamos, conductor. Y ahora, en estos tiempos que estoy estrenándome como analista político, sobre todo frente a las cámaras, el presidente Juan Domingo Perón, ese hombre legendario de la Argentina que la cambió para bien, para otros casos quizás no tanto, para mal en algunos, pero un hombre que significa Argentina y que la resignificó. Él decía, y lo estoy contando en un sentido, ¿verdad? No literal, sino como yo lo, que no es figurado de mi parte, que un país sabe, se sabe cómo gobierna cuando maneja o cómo maneja su política exterior. Ahí te das cuenta de cómo ese país realmente opera. Cuando se está en suelo nativo, en suelo nacional, pues muchas veces los gobernantes te engañan y te dicen cosas y hacen cosas que muchas veces no terminan, comienzan obras que quizás tienen una sobrevaluación, lo que se busca es ganarse unos pesitos y se deja así, o se termina mal. O sea, hay lugar y espacios para la demagogia en el suelo, en tu patria. Se venden las opiniones y una persona, un funcionario que tiene capacidades muy limitadas, pues de repente se puede vender como el hombre más experimentado y a fuerza de chequera, a fuerza, ¿verdad?, de billete y de colocación, pues es lo máximo. Pero cuando un país tiene que tomar decisiones a nivel internacional, cuando tiene que acatar órdenes de un imperio y más como el que nos rige, que es el imperio anglo, pues ahí es verdad que tú te das cuenta cómo es que actúa ese país. Y yo pienso que República Dominicana en los últimos 25 años ha sido genuflexa, República Dominicana, en muchos aspectos, sobre todo con nuestro vecino, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos sido genuflexos, nos defendemos la soberanía con gallardía, con respeto como tiene que ser, porque yo no soy, yo no soy un troglodita, yo no soy de aquellos que quieren poner en una hoguera al vecino, pero sí defender la nacionalidad y defender la soberanía, que es otra cosa. Mucho cuidado, me gusta diferenciarlo. Sin embargo, el presidente Luis Abinader tiene un desafío en los próximos días, que no está en las primeras planas, que no está en el mentidero. Y eso solamente lo he visto en una columna, que nuevamente rescato a su periodista, al cual sigo, que escribe hermoso, contundente y comunica perfectamente lo que dice en pocas líneas, en pocos párrafos. Hablo nuevamente del periodista, del periodista J.C. Malone, que no vamos a acostumbrar a hablar del profesor J.C. Malone, porque es de los pocos, de los pocos periodistas dominicanos que hace el ejercicio, que está haciendo la tarea en estos días, porque pocas personas realmente interpelan a este gobierno. J.C. Malone aclara en una, o digamos invita en una columna al presidente Luis Abinader a tomar una decisión, a ver cómo va a aceptar, si va a acatar una controversial propuesta que tiene la Organización Mundial de la Salud en torno al protocolo que se debe llevar para manejar la próxima gran, próximo gran contagio, el próximo gran patógeno que nos va nuevamente a trincherar en nuestras casas, que nos va a encerrar y que nos van a controlar y que van a decidir por todos lo que hay que hacer, porque con razones digamos muy valiosas o muy razonables, valga la redundancia, pues bueno sí, hay que quedarse en su casa, hay que estar preso en su casa. Y esas nuevas medidas incluyen que esa organización va a determinar qué tienen que hacer los gobiernos, van a suprimir nuestra soberanía, incluso en pos de combatir las noticias falsas, pues van a controlar lo que decimos, lo que escribimos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, lo que yo estoy haciendo en estos instantes, en caso de que se produzca ese próximo gran contagio, pues yo no lo voy a estar pudiendo hacer. No lo voy a poder hacer, señores. O no lo estar pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque soy un peligro. Estoy diciendo cosas que no convienen. Y hay que hacerlo tal cual ellos lo determinan. ¿Por qué? Porque sí, porque son el poder. Porque son el poder. Y porque los intereses de esas grandes empresas que fabrican medicamentos tienen que estar seguros. Tienen que estar garantizados. Y usted sabe qué dice J.C. Malone en ese artículo. Que el presidente Luis Abinader pertenece al Foro Económico Mundial. A ese foro de Davos todopoderoso. Que toma decisiones por los gobiernos y dice qué es lo que tiene que hacer muchas veces en materia política, de política social y de política económica. Raquel Peña también tiene su asiento ahí. Dice J.C. Malone. Ellos dos son miembros de ese foro económico mundial. Y yo tomo ese artículo con mucha preocupación. ¿Por qué lo tomo con mucha preocupación? Porque a la hora de la verdad, cuando se contrataron todas esas vacunas para tratar el patógeno, a la mayor parte de esas empresas fabricantes de medicamentos que fabricaban sobre todo una fórmula controversial que su mismo inventor, que no puedo decir su nombre porque no voy a hacer cosas que me desmoneticen, niega de esa fórmula que alteraba de alguna manera la forma de vacunar, que es con el verdad, con el con el patógeno muerto. No, eso era otra 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 forma de alterar tu organismo. Esa empresa y esas empresas contrataron con nosotros. Nosotros contratamos con ellas. Le pagamos muchísimos millones de dólares. Y nunca y no nos y no nos resolvieron a tiempo y nos quedaron mal. Todavía nos deben vacunas. No se sabe qué ha pasado con ese dinero. Ahí yo tengo la legítima razón de pensar que el presidente ahí gobernó o trabajó para esas empresas. Si no es por China, si no es por China y su y su marca de vacunas y su tradicional forma de vacunar con ese verdad, con ese patógeno ahí ya fallecido, que es lo que te inyectan ahí, que es lo que inoculan naturalmente las vacunas. Pues nos jodemos. Si no es por China, nos jodemos. Es como se dice, a la hora de la verdad, en los momentos difíciles, es que te das cuenta quiénes son tus amigos. Y nuestros amigos no son nuestro imperio anglo en ese caso. En ese caso se demostró que perfectamente quiénes eran nuestros amigos. Los de piel amarilla y ojos rasgados. Pero el presidente Luis Abinader tiene que informarle a esta nación si vamos a firmar ese acuerdo. Un acuerdo que no quiere Inglaterra, que se salió de él. Un acuerdo del que se salió la única, yo puedo decir que la única acción de geopolítica que ha hecho Argentina inteligente ha sido esta. Decirle, no, yo no voy a permitir que mi soberanía sea auditada por esta organización. Y ahí estoy de acuerdo con la diplomacia argentina. Para mí lo único, lo único lúcido que han podido hacer. Ahí estoy de acuerdo. Otras grandes naciones no se pusieron de acuerdo. Y ayer di una declaración en Ginebra. El presidente de la organización. Diciendo que espera que algún día ese acuerdo se haga por el bien de la humanidad. Blah, 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 blah. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que aclarar si firmamos ese acuerdo. Si estamos de acuerdo con eso. Si ese mamotreto, si esa cesión de nuestras libertades. Está firmada y aprobada por el presidente de la República, Luis Abinader. Ya nos jodimos. Ya tenemos la ley 1-24 que nos hace chivatos a todos aquí. Voluntariamente o involuntariamente, como usted quiera. Que coloca la Dirección Nacional de Inteligencia como un suprapoder. Ya la tenemos aquí. Y todo, como hemos analizado en otras ocasiones, ha indicado que no tiene que ver con una disposición originalmente de Luis Abinader, sino que es algo internacional. Una forma de quitarle poder al ciudadano cuando se organiza en redes sociales. Cuando organiza, por ejemplo, protestas que le son incómodas al poder y sobre todo al poder en el cual nos cobijamos. El presidente tiene que explicar esto. Tiene que explicar si nosotros nos sumamos a esa barbaridad de la OMS que nos empeña a todos, señores. Que nos obliga a ser informantes y a darlo todo. A entregar nuestra privacidad. ¿Qué opina usted al respecto del tema? Yo soy Edwin Cruz. Esto es Donde se cae el show. Recuerde suscribirse, comentar, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!